Bueno, ustedes tres perdieron, no hubo votos en Youtube, pero pedí en Discord, y en total, salió 5 votos. Austria y Reino Unido, quedaron inmunes la última vez. Están a salvo. Alemania queda 0 votos, está, a salvo. El eliminado es, Vietnam con 3 votos, México queda a salvo con 2 votos, Vietnam es el primer eliminado. Gracias por ver el video. Carajo, vamos Alemania. Y no me sabía que Austria tiene uno. Bueno, Austria queda... Nos quedamos en Reino Unido. Vamos, vamos. El único a salvo y los dos se van eliminados. Y no, queda entre México, pero México tiene dos vidas, entonces no hay que preocuparse, porque se tiene que preocupar el Reino Unido. Toma. Bueno, nos quedan dos Alemanias y el resto en uno. Por Austria. Bueno, se salvó Alemania. Y se fue a México, queda de alta eliminación. Austria queda de alta eliminación. Uy, no. Uy, no. Entre Alemania o Reino Unido. Pero Alemania es el que se tiene que preocupar. Alemania se tiene que preocupar. Porque ya le eliminaron una vida. ¡La gran final! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, Alemania. Vamos, vamos, Alemania. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vota en los comentarios. Con la letra dentro de los cochetes, a estos países, el país que tenga más votos está eliminado. Holgo.